¿Cuántos están agarrados del bendito? A ver, hagan así. Me agarré, me agarré del bendito. Dígalo. Yo clamé y me escuchó. Otra vez. Me agarré, me agarré del bendito. Más fuerte. Yo clamé, me escuchó. Una vez más. Me agarré, me agarré del bendito. Yo clamé, Jesucristo. Por allá no lo he escondido. ¿Qué se llama Satanás? Que hace tiempo está vencido. No encuentro en ti que engañar. Él quería cargar conmigo. Para hacerle la maldad. Me tenía listo el camino. Y me dejó de escapar. Ay, me agarré, me agarré del bendito. Yo clamé y me escuchó. Jesucristo. Hágalo, hágalo. Ay, me agarré, me agarré del bendito. Yo clamé y me escuchó. Jesucristo. Para Dios no hay imposibles. Si él es quien, todos lo pueden. Si confía algo tú le pides. El Señor te lo concede. Ay, me agarré, me agarré del bendito. Yo clamé y me escuchó. Jesucristo. No te dejes engañar. Ve que el diablo es mentiroso. Sabe que se va a quemar. Por ese te andas furioso. Si hoy te trata de agarrar. No te dejes tan nervioso. Que él no te puede llevar. Si Cristo es el poderoso. Ay, nuestro Dios. El Señor nos ha dado. Y la oración, la oración de respaldo. Ay, nuestro Dios. El Señor nos ha dado. William. La oración, la oración de respaldo. No sigas el enemigo. Que se conduce al infierno. Y él sabe que está vencido. Y el tiempo se está cumpliendo. Ay, nuestro Dios. El Señor. Más al lado Valle. Y la oración, la oración de respaldo. Eso sí. Agárrate y no te suelto. Porque el que se suelta pierde, Rafa. Sí, señor. Y la oración, la oración de respaldo. Un aplauso arriba para el rey de reyes. Y la oración, la oración de respaldo. Paga su condena Yo gozo con mi señor Y su tiempo y su tiempo Se acaba Si el señor, mi Jesús Y ya no tarda Y su tiempo, su tiempo y su tiempo Se está acabando Si el señor, mi Jesús Y ya no tarda Son los últimos al paso Que está tirando el león Que el que caiga en su lazo No goza con mi señor, no señor Y su tiempo y su tiempo Se acaba Ya, ya, si el señor, mi Jesús Y ya no tarda Está cerquitita Ven, ven Ven, ven Ven, ven Aleluya ¡Gloria a Dios! ¡Eso!